¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? Ya termina el fin de semana y como siempre el último vídeo de la semana toca ataques de los top, ¿vale? Bienvenidos a una serie ya mítica en el canal que va todos los domingos, claneros, no ha faltado ningún domingo, ataques de los top o ataques a los top Bueno, hoy estoy en Kuzcatlán, ¿vale? Un clan brutal, ¿vale? Nivel 2, vale, 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 ya lo estoy viendo que es nivel 2 Pero resulta que aquí está el mejor, uy, le he dado aquí, el mejor de El Salvador, clanero, hace mucho que no hago El Salvador, viva Salvador ahí a tope Y fijaros, se trata de Mr. Tobar, ¿vale? Los vamos a ver, su perfil es impresionante, fijaros, lo tiene todo al máximo menos el hechizo de clonación y el hechizo esquelético Por todo lo demás, madre mía, que envidia, ¿vale? Y bueno, ya que estamos, pues vamos a ver la base para que la veáis toda Una base bastante, bastante chula, ¿vale? Fijaros por ahí, madre mía, como ataques con dragones por ahí se van a comer unas cuantas trampas Bueno, cloneros, pues a qué hemos venido hoy, ataques de los top, así que vamos a ver un ataque suyo que me ha dicho que ha sido a uno de los 200 mejores del mundo Bien, madre mía, que base, vale, bueno, lleva gigantes, mineros, lanzarrocas y vamos a ver que lleva en el castillo del clan, vale, acaba de lanzar dos hechizos de salto Gigante a full por ahí abriendo, otro gigante en el castillo del clan más golem, otra rista de lanzarrocas van abriendo zonas Fijaros los mineros encaminados con los reyes hacia adentro, vamos a ver, ¿vale? No lleva congelación ni nada, así que machacará a las torres de infierno enseguida, supongo Vamos a ver, una rabia, otra rabia más, le da la habilidad de gran centinela, ya ha gastado todos los hechizos, lanza un veneno también por ahí Le quedaba poca vida al globo, así que lo aniquila fácilmente, fijaros esos lanzarrocas dándole ahí al ayuntamiento Lo tumban, lo tumban, lo tumban, primera estrella la del ayuntamiento, faltan por ahí un montón de edificios, supongo que lanzará ahora los esbirros por arriba Fijaros los lanzarrocas dándole ahí a la torre de infierno, la machaca en la torre de infierno, madre mía Está dando bastante caña, 53%, ya ha lanzado los esbirros por los edificios que decía por ahí, por los cuarteles Fijaros cómo sigue avanzando, ahí está dando caña a la torre de arqueras, madre mía, todavía no le ha dado la habilidad de la reina Conjuntos de explosivos, lo activa el rey con muy poquita vida, así que le ha ido bien Y bueno, claneros, qué os tengo que decir, la reina dándole a un muro al once, prácticamente se puede tirar unos 20 vallestazos Y bueno, por aquí seguimos 67%, espero que haga, sí, creo que va a hacer más del 70% y se llevará el bonus completo de Liga Leyenda Vale, que ya lo vimos cuál era, oh madre mía, eso de pirrillo hasta luego con la trampa aérea Y era un bonus, claneros, impresionante, menudo bonus el de Liga Leyenda Voy a subir ya solo por el bonus otra vez Bien, bueno, claneros, aquí lo estamos viendo, 27 segundos queda, le vamos a dar al por dos, le vamos a dar al por cuatro 72%, 73%, los bárbaros cambian de objetivo, estaban dándole ahí a la muralla al once Y se queda al final un 73% y aquí llega lo más potente, madre mía, Sánchez Bech se ha quedado sin 22 copas Después de este maravilloso ataque de Mr. Tobar, madre mía, qué ataque más poderoso Ha estado bastante chulo, lo ha hecho bastante bien y una gran estrategia, esos gigantes ahí Porque estábamos viendo últimamente lanzarrocas mineros a full, ¿vale? Mitad lanzarrocas, mitad mineros y la verdad es que la gente pues hacía un 80, un 75, cosillas así Pero bueno, los gigantes, el tema ha sido que tenía las dos Torres de Inferno multiobjetivo Si lo hubiera tenido en un solo objetivo creo que le hubiera ido mejor Así que bueno, claneros, no me voy sin antes darle saludos a PortiDiase y también a LeyendaAA ¿Vale? Que me han pedido que les saludara así que se lo merece Bueno, claneros, ya sabéis, dejadme en los comentarios qué es lo que más os gustó de este vídeo, ¿vale? Y por supuesto, la semana que viene ataques a los top, madre mía, qué serie más guapa También en la descripción tenéis toda la serie completa de ataques a los top y ataques de los top Por si te has perdido el mejor de Guatemala, el mejor de España, el mejor de México El mejor de Argentina, el de Bolivia, el de Perú, el de yo qué sé, cualquier país Aquí lo tenemos, como atacan los mejores del mundo Me despido, nos vemos y claneros como siempre, ¡a por todas! ¡Adiós! 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 Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo El mejor contenido sobre Clash of Clans También los mejores vídeos sobre Clash Royale Vídeos a diario para vuestra diversión Hoy ha estado bien, mañana más y mejor Pasa el tiempo asegurado con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al Flu ¡Suscríbete al canal!